El chaval Benavente dijo que le gustaría probar jugar en Perú, ya que Nica lo ha hecho. ¿Qué equipo le recomendarías vos para que se aclimate a la liga peruana? Es que en principio no creo que en su mente está jugando en Perú. Ah, eso te lo preguntaba porque él lo dijo. Después un equipo que le caería bien a él. ¿Por su tipo de juego? Por su tipo de juego yo creo que sería Sporting Cristal.